Hello, hello, ¿cómo están? Como les había prometido, les traje una muestra de los nuevos labiales de Oriflame. Estos son cremositos, duran hasta ocho horas y aumentan el volumen de los labios. Vamos a revisarlos juntos. Uy, ya los quiero ver. Este es Sleek Pink. ¡Ah! Ahí está. ¡Ay, qué bonito! ¡Pinkie, pinkie! Me gusta, me gusta. Este es Amber Nude. Estos son súper buscados. ¡Ay, este qué bonito! ¡Ay! Me encanta. ¡Ay, me gustan todos! A ver este. Este es... ¡Bolt Burgundy! ¡Au! ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¡Mira nomás! ¡Híjole! Este va ganando. Me encanta ese tono. Y este es Siena Coral. Y este es Siena Coralí. A ver. ¡Tarán, tarán! ¡Ay, también está lindo! ¡Ay! ¡Qué bonitos! ¡Aumentan el volumen de los labios! ¡Miren! ¿A cuál le van? ¡Todos me gustan! ¡No! ¡Mi favorito es este! ¡A que sí! ¡Ay, no! Este también. Bueno. Este y este. ¿A ustedes cuál les gusta? ¡Feliz 14 de febrero! ¡Ay, días! ¡Ay! Gracias.